En este punto, el río Magdalena ha recorrido unos 80 kilómetros más o menos desde su nacimiento. El río nace en el páramo de las papas que queda dentro del Parque Nacional Natural Puracén. El color del agua que vemos es un color natural, un poco oscuro, debido a los taninos y minerales que hay en la zona. Y lo que vemos acá es una formación volcánica. Entonces, aquí lo que vemos fue una erupción, pero entonces no fue una erupción de volcán, sino de fractura de placas tectónicas que ocurrió durante la formación de las cordilleras. Por eso acá como que en esta zona vemos mucha roca y pues justamente acá es donde se ve que el río se reduce su cauce a 2 metros con 20 centímetros. Pero toda esta cantidad de agua que vemos arriba pasa por acá, entonces esto es muy profundo. No se ha logrado como determinar la profundidad, pero sabemos que es más de 15 metros. Entonces, pues como que en la parte de abajo el agua ha hecho como algunas cavernas en la piedra, entonces por eso es muy peligroso pues como intentar cruzar y eso pues tristemente han ocurrido muchos accidentes en los que las personas pues han fallecido. Bueno, si observan hacia el otro lado, tenemos unas rocas grandes ahí, esas rocas grandes es landesita, que es como la roca que se utilizó para hacer los inceles con los que tallaron la piedra. Y también por ahí en algunos sitios, este sitio es muy muy antiguo, esta erupción botánica, fue del tiempo en que hasta acá llegaba el mar. Entonces por ahí en algunos sitios vamos a encontrar algunos fósiles marinos que son como los testigos de esa época. Entonces aquí podemos ver como desde el lecho marino hasta la formación completa de la cordillera. Otro dato así como importante o interesante es que siempre nos enseñan que el río Magdalena recorre el país de sur a norte, ¿cierto? Pero aquí en este espacio en el que estamos el río Magdalena está recorriendo de occidente a oriente, porque aquí todavía estamos en el macizo colombiano, entonces él está todavía tomando su cauce. Y ya como cerca del sector de Timaná, que es donde se separan las cordilleras, ahí ya empieza a girar y sube pues hacia el norte en medio de las dos cordilleras, la central y la oriental. El río Magdalena pues tiene su nombre Magdalena porque se descubrió en abril en la fecha de María Magdalena, pero pues nuestros indígenas, nuestros ancestros tenían otros nombres para los ríos. Entonces está acá en esta zona, se llamaba Huacaayo, que significa río de las tumbas y después porque nace desde el occidente, ¿no? Que el occidente es como el lugar donde se oculta el sol, el sitio de los muertos. Más adelante se le conoce como el Yuma, que Yuma significa río amigo, y ya así en la parte del Magdalena abajo se conoce como Caracalí, que es como río de los Caimanes.